A ver, lo de Marta Riesco, ¿vale? La información del juicio, hoy era el juicio, ¿vale? A las 11 de la mañana, y según mis fuentes, vikinga un beso, y según mis fuentes, ¿vale? Que no es Marta, no la he llamado a Marta, la verdad. La podía haber llamado para preguntarle cuál ha sido el motivo, pero a lo mejor tampoco lo quiere decir, porque tampoco es que la otra vez quisiera aclararlo. Me lo dijo en privado, pero no quería que lo dijera, y no lo dije porque, bueno, si ella me lo ha contado en privado y no quiere que lo cuente, lo respeto. Yo lo hubiera contado, yo lo hubiera contado, porque vais a flipar cuando sepáis el motivo, ¿vale? A ver, el juicio era hoy, a las 11 de la mañana. Bueno, hay gente que estará viendo esto mañana. El juicio era el día 22, a las 11 de la mañana, el miércoles, ¿vale? Ha ido Marta Riesco con su padre. Gracias, Pau Pau, otros 20 de Pau Pau, chaval. Lo sumo ahora mismo, Pau. Estamos hablando, estamos hablando, tú, 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 tú. Estamos hablando de 1.701, pero es que estoy viendo que Maribel ha regalado uno, 1.702. Si todos los que estáis aquí regaláis, cada uno, regalamos. Yo también me regalo luego. Ahora pongo yo el mío dentro de un rato, ¿vale? Si cada uno ponemos un miembro, un miembro, como la Lola Flores. Hombre, cogemos a la chavalería, nos da cosillas, que podrían ser vuestros nietos o vuestros hijos. 1.702, 1.702. Venga, vámonos, no está mal. El juicio era ahora, a las 11 de la mañana, ha ido Marta Riesco con su padre, y la pareja de su padre y también su madre. Han ido todos, ¿vale? Ya sabéis que hace poco Marta Riesco pues tenía una... Bueno, nos estaba contando que sus padres se habían llevado muy mal después de la separación, pero con todo esto que ha pasado con Marta y demás, pues como que se habían unido y ahora tenían una buena relación. Y me alegro muchísimo. Por otro lado, Mediaset y Unicorn también se han presentado en el juicio, ¿vale? Cada uno con su abogado, ¿ok? Y el juicio se ha vuelto a suspender, probablemente para mayo, por un tema de necesidades de servicio del propio juzgado, ¿vale? Creo que ni la propia Marta... Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sí Marta sabe en concreto qué quiere decir esto. A ver, normalmente, si me estás diciendo algo de necesidades del juzgado, a lo mejor es que no tenían sala. Dos más, uno de Alejandra y otro de Isa. Lo sumo, que no se me olvide. Dos más. Uno de Alejandra y otro de Isa, ¿vale? Gracias, guapas. Ahí vamos, ¿eh? Lo rompemos. Y luego vamos a intentar ver qué ha puesto Marta en sus historias de Instagram, que tampoco es que haya puesto la gran cosa, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? ¿Dónde está mi Marta? Marta. ¿Dónde está mi Marta? Por aquí, Marta ríe. Tiki, tiki, miau, miau. Aquí la tenéis. Esta es la historia que ha subido Marta. Juicio aplazado por dos meses. No os puedo dar más detalles, como os imagináis. Sigo fuerte, esperanzada y en la terraza. Os quiero. A ver, esto no tiene nada de malo, ¿ok? Esto no tiene absolutamente nada de malo. Hay mucha gente que en Twitter estaba diciendo ¡Uy, qué casualidad! Siempre suspenden los juicios de Mediaset. No. A ver, esto es más habitual de lo que ustedes pensáis. De hecho, es muy habitual, ¿vale? Se puede suspender un juicio porque uno de los... Una de las partes tenga una enfermedad. O incluso porque uno de los abogados se ponga malo. O porque uno de los abogados tenga otro juicio el mismo día y no le dé tiempo a acudir a los dos. ¿Qué sabes de Marina? Pues ayer o antes de ayer estuve hablando con ella. Y bueno, a lo mejor... Bueno, no digo nada, no digo nada, no digo nada. Que lo diga ella cuando quiera. Que lo diga ella cuando quiera, pero bueno. Ahí estuve hablando con ella una hora por teléfono. No sé si fue ayer o antes de ayer. Creo que fue ayer. Diría que fue ayer. Y estuve hablando una hora con ella por teléfono porque no había hablado con ella desde hacía tiempo. Un beso, vikinga. Lo sumo ahora mismo. Muchas gracias, guapa. Y nos pusimos al día y tal. Y bueno, pues tiene muchas ganas de veros. Y probablemente, pues cuando menos lo esperéis, la tendremos por aquí. Cuando menos lo esperéis, la tendremos por aquí. ¿Vale? O porque no se presenten, ¿no? Hombre, Tobías, porque no se presenten no es un motivo muy justificado para que se suspenda un juicio. Si una de las partes no se presenta, pues creo que en el caso de que sea la parte demandada se declara en rebeldía. Y si no se defiende, se hace el juicio. Si no se defiende, lo va a perder, ¿no? O sea, la parte actora, que es la parte demandante, te pide algo y si tú no te estás defendiendo, pues lo pierdes el juicio, ¿no? Y si la que no se presenta es la parte que demanda, ahí sí que pienso ya que se anula el caso. No lo sé, ¿vale? Pero no es un motivo justificado. No es un motivo justificado. Un motivo justificado es una enfermedad o lo que os estoy diciendo, ¿vale? Que coincidan con otros juicios y no dé tiempo a estar en los dos. En este caso, por ejemplo, que el juzgado tenga la necesidad porque, pues, yo qué sé, a lo mejor porque de repente les ha pasado algo y no podían utilizar la sala. Algo así, ¿vale? Es muy común, es muy común. Es una estrategia para alargarlo todo y desgastar. Bueno, puede ser también que se utilice como estrategia en algunos casos, ¿vale? Pero, hombre, no es lo suyo. No es lo suyo. Puede ser, pero no es lo suyo, la verdad. A mí, por ejemplo, en uno de los juicios estos que tuve, ¿vale? La primera demanda que me pusieron, se ha suspendido el juicio antes de que se haga, pues no me acuerdo si fueron tres veces. No sé si fueron dos o tres veces. Creo que fueron tres. Las dos primeras porque se pidió una prueba que estaba aprobada, que estaba aceptada. Se pidió una prueba y no llegaba la prueba. Se pidió una empresa y no llegaba. Al final se hizo el juicio sin esa prueba, que yo considero que era muy importante. Pero, bueno, ya se pedirá, si no en la primera instancia, en la segunda. Y en la segunda ocasión se suspendió por un tema del abogado, ¿vale? Un tema personal del abogado. Y no pasa nada. No tiene por qué ser una estrategia para alargarlo porque yo hubiera hecho el juicio. En mi caso, que la prueba era mía, yo hubiera hecho el juicio en el primer momento. Pero, claro, con la prueba. Con la prueba. Yo el juicio, yo no tenía ningún interés en alargarlo. Pero con la prueba, ¿sabes? Y en el caso de ellos, pues tampoco me imagino que tuvieran interés ninguno por alargarlo. ¿Sabes? Son cosas que pasan y ya está. O sea, es lo más normal del mundo que... Tiene que estar todo. Tienen que estar todos los elementos del juicio. Y, pues bueno, pues ya está. Hombre, yo entiendo que Marta tendrá muchas ganas de que se dé y estará impaciente por ello. Pero no pasa nada. No pasa nada. Es lo que hay. Bueno, gente. Por aquí vamos dejando este extracto también. Confirman 19 desaparecidos. No me digas. ¿19 desaparecidos? Pues son muchos, ¿eh? Desaparecidos que están dentro del edificio. De los edificios. Madre mía, madre mía. Qué pena. Qué terror, qué terror, tío. Qué terror. Las empresas suelen hacerlo. Estiran todo lo que la ley les permite. Conocen bien todas las estrategias. Sí, pero a ver, si no está justificado no puedes suspenderlo. También te digo. O sea, tú no puedes decir, pues mira, voy a pedir que se suspenda porque patata. No, a ver, tienes que tener otra cita en la misma fecha y tienes que probarlo. O sea, no puedes hacerlo falso. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!